Mira que nosotros estamos de total actualidad, vamos a hablar a continuación de vicios dinásticos, todo ese recorrido, un estudio que ha realizado la autora de este libro a miembros de toda nuestra historia pertenecientes a la Casa Real. Se presenta este libro el próximo lunes 23 de mayo en la Fundación Caballero Bonal, ahí lo estamos viendo en pantalla, pero previamente en la tarde de hoy se va a presentar también en el Blas Infante. Así que tenemos doble oportunidad para conocer de primera mano este noveno libro de Isabel Canales, a la que saludamos a continuación. Isabel, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme al programa para contar algo tan agridulce como es el libro que acabo de escribir, que lo he terminado hace muy poco. Vamos a desgranarlo dentro de la medida de lo posible sin hacer muchísimo, mucho, mucho spoiler, pero sí es cierto que la responsable de la Fundación Caballero Bonal, Pepa Parra, hace unos días, también anunciando las presentaciones y actividades que tenemos en la Fundación Caballero Bonal, hablaba de que tu libro combinaba muy bien el formato, la estructura de verso, con el contenido histórico y con la picaresca, con también la gracia, un poco la satírica, con la que has escrito este libro, que como decimos se llama Vicios Dinásticos, y cuéntanos un poco qué podemos encontrar en el mismo, Isabel, cómo has solicitado este trabajo. Eso indica, es absolutamente claro, vicios dinásticos. De todas formas me voy a expresar un poco más en profundidad, y tengo que expresarlo porque creo que es mi obligación ética. Mi vinculación con la historia es simplemente un hobby, mi formación es en psicología, tengo un doctorado en psicología en la especialidad de psicología biológica y de la salud, pero la pandemia, además soy investigadora, como doctora soy investigadora, siempre me ha gustado investigar. Y en la pandemia decidí bucear en la historia, y también me animó a hacerlo Ricardo Rodríguez, de la fundación que inicialmente me estuvo dirigiendo hasta que ha tenido un conflicto en una pierna. Que me metí en ello y lo inicié en romance, pero que ahora leeré unas páginas, pero luego ya pasé a prosa versificada. Entonces, ¿qué sucede? Pues para entender al pueblo de donde vengo, porque somos un producto evolutivo, desde los primeros pobladores de esta península, hemos ido cogiendo todo lo que nos han ido dejando. Y es más, aún seguimos repitiendo comportamientos y frases de la más absoluta antigüedad, y que no son ciertas, simplemente se han ido deformando a lo largo del tiempo. Y he tenido que escudriñarme la historia a través de diferentes fuentes para poder condensarla en función de los vicios y de las patologías de estos señores. En lo que has aplicado tus conocimientos de psicología. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué supone? Yo me río porque lo llamo reducción al Jerez, por estar hecho en Jerez, ¿no? Pero es que es así, ha sido una reducción, y antes fuera de programa lo hemos comentado, ¿no? Sí. Claro que constan los hechos más importantes que han realizado cada uno de los monarcas. Y también los más despreciables, que son los que se relacionan con sus vicios y patologías. O sea, se estudia o se plasma el contexto histórico de cada uno de ellos, por los datos fehacientes de la historia, y sumamos la parte más personal de cada uno de ellos dentro de lo que no era lo más sano. Claro, claro, pero es lo que teníamos. Por eso digo que son agridulces, son vivencias agridulces, porque yo me he reído muchísimo, ¿no? Me he reído, he sufrido, porque he visto la inmovilidad del pueblo español desde tiempos inmemoriales, ¿no? Porque ante este elenco de personajes, aquí no hemos tenido revolución francesa. Y es más, nos traicionó nuestro propio rey ante los franceses para beneficiarse. Él ya había traicionado a su padre. Bueno, ahora le toca, cuando le toque lo cuento. Bueno, cuéntanos, ¿qué monarcas? Bueno, pues mira, empezamos desde Carlos I de España, V de Alemania, que fue el emperador del sacro imperio romano germánico, y este señor nació con problemas... Donde no se ponía el sol nunca dentro de su territorio. Sí, sí, ni en su cabeza tampoco. Nació con problemas psicofísicos, ¿por qué? Porque ya de entrada su madre, doña Juana I de Castilla, pues estaba en una cena en Gante con su marido, le entró un fuerte dolor en el bajo vientre y se retiró a las letrinas. Y parió en un retrete. Entonces, según el doctor Lupión, esto ya produjo en sí mismo lesiones cerebrales en el jovencito, futuro monarca y emperador. ¿Qué sucede? Este señor, pues, funcionó respecto de esos límites que tenía. Y así llevó su reinado, ¿no? Claro. Además fue un seductor desde primer orden, desde súper joven, ¿no? Eso lo heredaría del padre, ¿no? Bueno, de alguna manera, Felipe el Hermoso le dijo que custodiara a su última mujer, y sí que la custodió. Y además tuvo una hija, la infanta Isabel. Entonces, con todo esto, este señor era un abusador de placeres, de todos, de todos los placeres habidos y por haber. Y mira, tuvo con Juana van der Geis a Margarita de Parma, y con su abuela Astra tuvo a la infanta Isabel, lo que acabo de decir. A este hombre hay una anécdota muy, muy, muy divertida, que cuando vino a España no conocía el país, ni hablaba el idioma, ni nada. Entonces lo pasearon para que tomara contacto con el pueblo. Y al llegar a Calatayud estaba en una comida, y claro, como tenía prognatismo, no le encajaban las mandíbulas, y comía con la boca abierta. Y un ciudadano de Calatayud le dijo, Majestad, cierre la boca, que aquí hay muchas moscas. Esa frase se sigue utilizando para educar a los niños y niñas a comer con la boca cerrada. De ahí hemos heredado esta expresión. Y en boca cerrada no entran moscas. O sea, todas esas frases vienen de aquella expresión del señor de Calatayud. Imagínate. Hasta dónde ha llegado, ¿no? Y la seguimos utilizando, ¿no? Entonces este fue Carlos I, con todo... Que al final murió solo en el monasterio de Yuste por gota. Sí, 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 pero porque es que se ponía hasta aquí de comer, hasta aquí... Digamos que no se han cuidado mucho, ¿no?, nuestros monarcas. No es que se dedicaban a los placeres terrenales más que a lo que tenían que dedicarse. Solamente se han dedicado a ejercer el rol de monarca en función de las diferentes distorsiones mentales que tenían. Su hijo, por ejemplo. Felipe II. Felipe II se creía que era el elegido y que iba a ser el monarca, el monarca de la hispanidad. Entonces se dedicó a meterse en todas las guerras habidas y por haber, aunque no tuviéramos que defender. Pero él entraba porque, según su delirio, había sido elegido por Dios y tenía ese mandato. Entonces, claro, ahí perdimos. ¿Y qué pasó? Que nos dejó en bancarrota. Y los hijos heredan todo. Tanto lo positivo como lo negativo. Este hombre, pues también era un mujeriego, aunque luego se arrepentía y rezaba el rosario, pero era un mujeriego. Bueno, eso sigue siendo un nexo común. Bueno, sí, pero te quiero decir, y ya lo veremos a lo largo de la entrevista. O sea, todos han sido mujeriegos. Pero resulta que tenemos solamente una mujer, una reina, que tenía un problema, y todo el mundo lo sabía, y la ponen, la defenestran directamente, la ponen de vuelta y media, la insultan de todos los colores y maneras, y la pobrecita estaba pagando un precio por ser reina. Por ser mujer. Bueno, claro, por ser reina mujer, por supuesto. Y de los hombres no se dicen estas cosas, y eran todos unos mujeriegos, o sea, las mujeres a lo largo de la historia se han casado y las han utilizado para procrear y tener herederos. Sí, para tener estatus y ampliar la riqueza. El tercero, Felipe III. Sí, ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo en pantalla, el primero es Carlos V, Felipe II, y Carlos III a continuación. Ahí lo tenemos, porque hay que decir que el libro de Isabel viene acompañado por esas caricaturas, también, por esas imágenes, ahí lo estamos viendo, a Felipe III. Ahí, ahí, se ve mejor, ahí. ¿Qué le pasaba a Felipe III? Felipe III, pues que tampoco daba un... Intelectualmente, tú comentas que no estaban, no alcanzaban, no llegaban a... Al mínimo para la responsabilidad que tenían. Para nada, para nada, por eso surgen los válidos, ¿no? Para que hagan las funciones que ellos no podían hacer. De gerencia. Además, Felipe III era un ludópata. Las cartas es que le volvían loco. Y tenía que avalarse a través del dinero, avalarse por las cortes. Las cortes no tenían dinero y a los válidos le prestaban dinero. ¿Y qué sucedía? Pues que el duque de Lerma, que era el válido de Felipe III, le pagaba hasta con la posesión de pueblos. Hasta 11 pueblos le llegó a dar la posesión por dinero. Porque de hecho mantienes que hemos perdido nuestro país, por ser la potencia que llegamos a ser, hemos perdido territorio, hemos perdido ese poder dentro de lo que es el conjunto global de nuestro planeta debido precisamente a estos vicios dinásticos. Claro, y a esas perturbaciones que tenían ellos en sus mentes, ¿no? Porque esto de alguna manera, el cuarto, imagínate, el cuarto... El Ripas Mahon. Bueno, no, no. Yo recuerdo Felipe IV. Felipe IV padece satiriasis, que es la ninfomanía en hombres. A todos le daban por lo mismo, ¿no? Entonces, este era una cosa extrema, o sea, extrema. Es que practicaba la necrofilia. Entonces, esas son perturbaciones. Bueno, todo esto... Está escrito en la historia. Porque hay que decir que esto no lo dices a él por decirlo, sino que has llevado a cabo un trabajo de investigación, de documentación, con unos informes oficiales en los que se viene recogido todo esto. Todo esto. Con publicaciones de la época, con informes oficiales. Esto está escrito en la historia común. Y montones de historiadores que hacen satira de estos monarcas, ¿no? Incluso, bueno, no tengo por qué decirlo, pero actualmente en la radio hay una periodista que está todo el día hablando de este tema, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que he hecho ha sido profundizar, estudiar y dar un nexo de viabilidad para contar las cosas que han hecho. Claro que han conquistado cosas, pero también hemos perdido. Ha habido muchas derrotas, ¿no? Yo ahora me estoy limitando a los vicios de estos señores, tal, pero en el libro consta todo. Sí, porque hay que decir, incluso en la contraportada, ciertos comentarios y críticas de colegas, de compañeros, lo resumen como un acercamiento a la historia, es decir, se puede conocer la historia contextualizada con todo lo que pasaba en cada época en nuestro país a través de tu prosa versificada, de tu escritura, incluyendo esos elementos que psicológicamente podrían demostrar o justificar un poco los comportamientos de cada uno de los reinados. Sí, sí, sí. Yo me estoy ciñendo, me he salido un poco, pero me he metido directamente a hablar de los vicios dinásticos. ¿Se salvaba alguno? Sí, Carlos III, Carlos III, que además el pobre hombre, todo es gracias a Carlos II, no, Carlos III es de la segunda parte, es de los Borbones. Sí. Termina la saga de los Austrias y los Habsburgo con Carlos II, que estaba putrefactado el hombre por la cantidad de endogamia, una sangre, ya estaba enfermo, ¿no? Y hay unas declaraciones de médicos que habla de cómo estaba este señor, ¿no? Este hombre no dejó sucesor porque no tuvo sucesores. Entonces, el rey Sol, Luis XIV, de Francia. Luis XIV, de Francia. Y Felipe V tiene que confrontarse con Austria y con otros nobles europeos para revalidar el trono que está ocupando en España, ¿no? Entonces, después de Felipe V, Felipe V viene a España, ocupa un trono con un trastorno bipolar, se diría ahora. Sí. Antes no se conocía el diagnóstico y se le conoce como el depresivo, pero en realidad era un trastorno bipolar. Este hombre, lo cierto es que estaba fatal, fatal. No había forma de levantarle el ánimo. Pero Isabel de Faronesio, que fue su última mujer, se traía a los castrati de Italia, pero nada, a él lo único que le sacaba de su agulia y su tristeza era fornicar. Yo te digo, a todos le daban por lo mismo, ¿no? Al final todos se resumen en el mismo vicio. Estaba, además, se trastornó bastante, quería montar a los caballos de los tapices y croaba como las ranas, ¿no? Y le sucede Fernando VI. Y te voy a pedir brevedad, porque ya nos quedamos sin tiempo, Isabel. Bueno, el mejor. Lo digo porque es que, bueno, desde Fernando VI. El mejor Carlos III. El mejor Carlos III, el de la Puerta de Alcalá. El de la Puerta de Alcalá. Mírala, 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 sí. El de la Puerta de Alcalá, Carlos III. Hombre, este se trajo a una serie de ministros, como fue Esquilache, que hizo todo el saneamiento de Madrid, todo el saneamiento de Madrid de muchas ciudades, ¿no? Construyó jardines, parques, fuentes, decoró las ciudades, un poco el ideario europeo que existía ya, tanto en París como en Austria, como en otras ciudades. Europeas, ¿no? Le dio más belleza. Un carácter más vanguardista y más moderno a nuestro país. Claro, le dio belleza y estatus a las ciudades españolas, ¿no? Isabel, como me quedo sin tiempo, hay que decir que el libro termina con Alfonso XIII. Alfonso XIII, sí. Con el bisabuelo del rey actual, de Felipe VI. Sí, que se tuvo que ir del país por la puerta de atrás. Bueno, pues todo esto lo vamos a descubrir en tu libro. Está todo escrito. Es una forma de conocer la historia, ¿eh? A través de la historia de nuestro país, a través de las diferentes casas reales, de los diferentes reyes y reinados de nuestro país. Hasta, iba a decir nuestros días, ¿no? Sino hasta Alfonso XIII, porque podría seguir incluso hasta la actualidad, pero nos vamos a quedar en Alfonso XIII, ¿no? Hoy por hoy me quedo en Alfonso XIII, muchas gracias. Isabel, vamos a recordar que vas a presentar el libro esta tarde a las seis, ¿dónde? Lo presento en el Centro Social Blas Infante, porque la asociación de... Ay, ahora se me ha ido... Ideas... Bueno, el Colegio Trezo Rosas tiene una asociación. Sí. Es que he traído ahí escrito, porque a veces... Bueno, no te preocupes, ellos nos lo perdonan seguro. Grandes ideas, la asociación Grandes Ideas ha promovido la presentación en el Centro Social Blas Infante. Esta tarde a las seis, y para el que no pueda, porque tenga cosas que hacer esta tarde, la cita dentro de la Catedral de Nuestras Letras es la Fundación Caballero Banal, que acoge la presentación de este libro el lunes, este próximo lunes, 23 de mayo, a las siete y media de la tarde. Siete y media. Además te va a presentar Isabel Flores. Sí. Compañera periodista, magnífica mujer, también escritora. Me encanta. Y que siempre, bueno, que creo que se ha tenido que divertir muchísimo también leyendo tu libro. Así que animamos a todo el público a que conozca nuestra historia, se introduzca en la misma, a través de los vicios de nuestros monarcas, bueno, que es una forma, bueno, también satírica y divertida de conocer aún más todo el árbol geneológico de nuestra Casa Real. Isabel, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y mucha suerte esta tarde y el lunes, que sin duda la vas a tener. Gracias a vosotros por invitarme, sobre todo a ti. Nos marchamos, nos quedamos sin tiempo. Mañana regresamos a partir de las diez aquí en Jerez al Día. Adiós. Adiós. Adiós.